Siguieron buscando, a pesar de que todo el mundo criticaba la búsqueda. Y saben, él no era cualquier persona, él era mi esposo Carlos. Era una persona que todo el mundo los quería. Tirar la toalla, tú sabes que es bien difícil que lo hagamos, y más en las condiciones que tuvimos que trabajar aquí. La ventana que bien menciona el director ejecutivo fue hoy que se abrió. Y gracias a Dios estábamos en el sitio, nos dieron unas condiciones del tiempo, como anteriormente nos mencionaron en varias ocasiones. Y el hecho de estar aquí, el personal y poder hacer el trabajo es lo más importante. Es un compañero de trabajo. Estuvimos en misiones adicionales como la del C-130 en Cagua, el psicólogo en Mona, otras búsquedas más. Pero no deja de hacer sentido el hecho de que hagamos el trabajo de la manera que sea, no importa la persona que sea. Nosotros estamos dispuestos a hacer esto que vieron aquí. 32 días, pero no bajamos la guardia. Y gracias a Papá Dios hoy nos dio el día. Todavía tenemos esperanza de que estuviera vivo en algún lado. Porque ha sucedido, sé que ha sucedido. Pero no es fácil. Para nosotros las navidades murieron. No nos han abandonado, que siempre hemos estado en sus oraciones. Yo le doy tantas gracias a todas estas personas, porque ellos nunca dieron su oración a sus torceres. Dijeron dos, vamos a encontrar y no vamos a parar hasta conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.